Un número es primo cuando solo se puede dividir entre sí mismo y la unidad. El 1 se considera primo, el 2 es primo, pero hay una forma de sacar los primos que es la criba de la tóctena. Así que tenéis que escribir los números. Los voy a aceptar 50, antes lo hacía estar 100. Pero como cada vez las generaciones vienen más vagas, pues voy a hacer menos. Bueno, como no hace falta aprender mucho, pues voy a hacer menos. Es así, cada vez seis más vagas, seis menos. 40, 41, 42, 45, 46. Bueno, para saber los números primos lo que hago es coger el primer número primo, que es el 2. El 2 es primo, pero el resto, como se pueden dividir entre 2, no son primos. El resto de números pares no son primos. Así que los tachos, 4, 6, 8, 10. ¿Habéis terminado de escribir los números ya? No. Oh, venga. Hay una cosa que se llama está atento y está en clase, ¿vale? Cuando uno está atento y está en clase, termina las cosas antes que el profesor. Yo terminaba los ejercicios antes que el profesor. Lo intentaba. Sí, hasta el 50, sí, lo que yo acabo de escribir. Me ha dicho que normalmente la flojera es... Signo de... Bueno, lo que he dicho, el 2 es primo. Todos los que se puedan dividir entre 2 no son primos. Es decir, todos los pares, el 4 se puede dividir entre 2, entonces tiene un divisor aparte del 1 y el 4. No es primo. El 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 24, el 26, el 22, el 30, el 32, el 34, el 36, el 32, el 40, el 22, el 44, el 46, el 48 y el 50. ¿Vale? El 3 es primo. Pues entonces todos los múltiplos de 3 los puedo atrasar. El 6 ya está atrasado, el 9 lo atraso, que no es primo. El 12, el 15, el 18 ya está atrasado. 21, 24, 27, el 30, el 33, el 36, el 39, el 42, el 45, el 48. ¿Vale? Los que me van quedando son primos. El 5 no es primo. No lo atraso. Pero los múltiplos de 5, el 10 lo atraso, el 15 lo atraso, el 20, el 25. Lo atraso, el 30 lo atraso, el 35, el 40, el 45 y el 4 atraso, el 50. El 7 es primo. Por los múltiplos los atraso. El 14, el 21, el 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49. Ya he hecho los de leer 49, los demás estaban atrasados. El 11 también es primo. Tacharía el 22, el 33, el 44 y ya están atrasados. El 13 es primo. Tendría que tachar el 26, el 39 y ya me paso. El 17 y los que quedan son primos. Entonces tenéis que saber por lo menos los primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29. Ya os digo. A nivel práctico, normalmente los ejercicios que os ponen de números primos. Pues a verse esto hasta el 17, pero es que ya, es que te lo sabes. De hacer, el 13 es primo, el 17 es primo, sí. Te acuerdas. ¿Vale? ¿Cuántos los que quedan son 3, ya son? Son primos. Bueno, casi todos. Habrá algunos que no, porque no he seguido tallando. Pero vamos, yo creo que sí. Gracias. Gracias.